The Legend of Zelda Echoes of Wisdom nos narra cómo el reino de Hyrule está siendo consumido por unas extrañas fallas interdimensionales que están apareciendo por todas partes, tragándose sus estructuras y hasta a sus habitantes. Para colmo de males, esta vez Link no está aquí para salvar el día, así que nos toca ponernos en la piel de Zelda para emprender un gran viaje en busca de respuestas que nos lleve a descubrir la verdad que se oculta tras este extraño fenómeno y la forma de detenerlo. No vamos a dar más de detalles para evitaros de strippers innecesarios, aunque sí que os vamos adelantando que este no es un juego que vayáis a jugar precisamente por su historia, ya que adolece de un relato extremadamente simple y sencillo incluso para los estándares de la saga. Por suerte, una vez estamos a los mandos, el juego es todo lo contrario, ofreciéndonos una estupenda aventura en la que la exploración y los rompecabezas llevan la voz cantante, pero donde también hay espacio para la acción y los enfrentamientos contra monstruos de todo tipo. Su estructura recuerda mucho a la de los Zelda de antaño, con un gran mapa para explorar, una historia que marca nuestros pasos y, por supuesto, mazmorras clásicas de las de toda la vida en la que buscar llaves y poner a prueba nuestro ingenio y habilidad. Sin embargo, esto es un juego de 2024 y como tal, también bebe de los últimos avances que ha hecho la serie, lo que se traduce en una libertad mucho mayor para decidir nuestro camino y en puzles que pueden resolverse de infinidad de formas distintas. El resultado final es el de un juego que aúna lo viejo y lo nuevo a la perfección, tomando lo mejor de dos mundos para dar forma a una odisea en la que la mayoría de límites los va a imponer nuestro ingenio y creatividad a la hora de resolver situaciones. El secreto de esta libertad de la que os hablamos reside en las propias habilidades de Zelda. Aunque existe un medidor de energía que podemos rellenar para adoptar temporalmente las habilidades de Link y ponernos a repartir espadazos, aquí nuestras herramientas principales son las réplicas y los vínculos. Gracias a un báculo mágico que nos proporciona un misterioso ser llamado Tri, podemos memorizar cualquier objeto que emita un brillo dorado. Al hacerlo, se nos abre la posibilidad de crear réplicas de los mismos. Dependiendo del objeto que intentemos replicar, tendrá un coste de energía mayor o menor que se representa con los triángulos dorados que porta Tri, un límite que se puede aumentar y con el que tenemos que jugar constantemente durante toda la aventura. Eso sí, una vez destruyamos o disolvamos una réplica, recuperaremos todo su coste de energía. Como podréis intuir, cuantos más objetos memoricemos, mayores serán las herramientas que tendremos a nuestra disposición para avanzar y resolver situaciones, lo que invita a explorar con tal de encontrar nuevos elementos con nuevos usos que podamos replicar. No en vano, tener o no ciertas réplicas puede facilitar o dificultar considerablemente un mismo puzle, y si bien siempre tendremos cerca algo que nos ayude a superar un obstáculo para que nunca se produzcan bloqueos, nuestra forma de jugar y de pensar va a variar mucho según lo que hayamos conseguido hasta ese momento, llevándonos a veces a dar con soluciones tan creativas como retorcidas y satisfactorias. Y ojo, ya que todo esto que estamos explicando también se aplica a los enemigos. Al derrotar a una criatura, la podemos memorizar para crear réplicas suyas y usarlas contra otros monstruos, teniendo aquí nuestra arma más poderosa para combatir e incluso para resolver algún que otro rompecabezas bastante ingenioso. Llegados a este punto, probablemente estéis pensando que una mecánica como esta tiene el peligro de romper el juego con facilidad si damos con ciertas combinaciones de réplicas, aunque todo está estudiadísimo para que este tipo de cosas rara vez se produzcan, ya que hay montones de situaciones distintas en las que nuestras estrategias anteriores no siempre nos van a funcionar, obligándonos a hacer uso de nuevos ítems y monstruos. Eso sí, esto no quita que del más de centenar de réplicas que podemos conseguir no hayamos usado ni la mitad, ya que muchas tienen propiedades y usos demasiado parecidos y en los primeros compases resulta sencillo obtener algunos ítems que son muy útiles durante todo el juego y que se convierten en la base para numerosas soluciones. Además del poder para crear réplicas, Zelda también puede vincularse con otros objetos y criaturas para que estos imiten sus movimientos, lo que nos permite mover con facilidad multitud de objetos a distancia para recolocarlos, una habilidad que usamos constantemente y a la que tenemos que sacar partido de formas muy sorprendentes y creativas. Este vínculo también lo podemos invertir para que sea la princesa quien imite los movimientos del objeto o ser con el que se haya vinculado, aunque esta es una habilidad a la que sinceramente no le hemos sacado casi ningún partido más allá del tutorial y un par de situaciones muy concretas, por lo que nos ha dejado con la sensación de estar totalmente desaprovechada. Como veis, a nivel mecánico, Echoes of Wisdom es un juego muy sencillo e intuitivo que con tan solo un par de poderes nos da una libertad inmensa para combatir, resolver problemas y dar rienda suelta a nuestra imaginación, ingenio y creatividad, lo que acaba resultando en una experiencia a los mandos increíblemente divertida que siempre nos anima a experimentar y probar cosas nuevas. Por suerte, las buenas noticias no acaban aquí, ya que todo este deleite jugable se ve arropado por un diseño de niveles espectacular. Lo que más destaca es, sin duda, la propia Erule, un mapa con una extensión similar a lo visto en títulos como Alintu de Paz que nos ha sorprendido muchísimo con su densidad y verticalidad. Cada palmo del escenario suele esconder algún secreto, sorpresa o reto para que nunca nos aburramos y que la exploración sea divertida independientemente del lugar al que vayamos. Además, no se trata solo de andar y encontrar cosas, sino que no hay un solo momento en el que no nos estén poniendo a prueba para que tengamos que usar las réplicas constantemente, con pequeños desafíos, situaciones y rompecabezas que mantienen a nuestras neuronas activas. Por si no fuese suficiente, hay muchísimas cuevas que funcionan a modo de mínima azmorras, los escenarios juegan bastante con los distintos niveles de altura, y hay unas brechas que nos llevan a un mundo oscuro y retorcido en el que el plataformeo se compagina con mucho acierto con la resolución de puzles. Y ojo, ya que es la entrega de la saga que más provecho saca a los momentos 2D de desplazamiento lateral. Como decimos, la Erule de Echoes of Wisdom es uno de los mejores mapas que nos ha dado nunca un título 2D de esta legendaria serie, haciendo de nuestro periplo una aventura constante en la que es imposible aburrirse. Sumadle esto a una sensación de progreso fantástica y a unas mecánicas maravillosas, y os resultará fácil entender por qué nos lo hemos pasado también explorando este mágico reino. Por supuesto, las mazmorras siempre han sido uno de los pilares principales sobre los que se han sustentado las entregas clásicas de la saga, y aquí vuelven a reclamar su protagonismo, proponiéndonos unos laberintos repletos de enemigos, acertijos, cofres o obstáculos, y puertas cerradas que culminan con una batalla contra un gran jefe. Aquí nos encontramos con una de cal y una de arena, ya que las que hay en la primera mitad de la aventura nos han parecido un tanto decepcionantes, demasiado lineales, sencillas y básicas. Es prácticamente imposible perderse por ellas incluso sin mapa, y al final la sensación que nos han dejado es la de avanzar por una sucesión de salas superando los retos de cada una y poco más. Sí, son entretenidas porque, una vez más, las mecánicas del juego son divertidísimas y los puzles, aunque facilones, están bien planteados, pero nos cuesta esconder que quizá esperábamos algo más. Por suerte, hay una mejora sustancial en la segunda mitad, con dos mazmorras en concreto que nos han parecido realmente buenas y una tercera muy decente, pero no esperéis encontrar en ninguna de ellas algo que pueda competir con las mejores que ha dado la serie. Otro punto que nos ha dejado un tanto decepcionados son los jefes, unos enemigos que, a pesar de tener una buena puesta en escena, cuentan con unos patrones muy repetitivos y unos puntos débiles muy obvios que convierten las batallas contra ellos en una mera rutina que no consigue variar ni con sus cambios de fase. Entre otros problemillas, también destaca un sistema de fijado que no termina de funcionar del todo bien y que da muchos problemas para apuntar al enemigo u objeto que queremos, así como una interfaz para seleccionar réplicas heredada de Tears of the Kingdom, que en este caso se hace muy engorrosa, ya que vamos a tener que abrirla con muchísima más frecuencia para navegar por una lista interminable de objetos y monstruos. Por su parte, los minijuegos que nos hemos encontrado tampoco es que nos hayan parecido especialmente apasionantes. Las misiones secundarias son encargos un tanto flojos y básicos, y la introducción de un caballo sobre el que podemos cabalgar acaba relegado a algo completamente anecdótico que aporta muy poco. Eso sí, tenemos que aplaudir la existencia de una arena en la que nos proponen superar unos desafíos de combate contra el reloj con una serie de condiciones específicas, unos retos muy divertidos, estimulantes y bien diseñados. En total, llegar al final jugando a un ritmo tranquilo es algo que debería llevaros entre 15 y 20 horas, mientras que si aspiráis a completarlo todo al 100%, la cifra se puede elevar fácilmente a las 25 o 30 horas, una duración que nos parece perfecta. A nivel audiovisual, también es un juego que enamora al recuperar el particular estilo artístico que tuvo el remake de Link's Awakening, lo que le confiere a todo un aspecto de maqueta y juguete que le sienta de fábula, con personajes cabezones y muy expresivos. Los escenarios están muy cuidados y detallados, las animaciones son geniales, los modelados están bastante conseguidos y hace gala de muy buenos efectos visuales. Además, la imagen es bastante nítida tanto en portátil como en sobremesa. En líneas generales estamos hablando de un título precioso, aunque no podemos obviar que el rendimiento en exteriores es un tanto irregular. El sonido nos ha sorprendido con una banda sonora que se aleja de los temas épicos habituales de la saga para ofrecernos unas melodías instrumentales mucho más relajadas, suaves y ambientales, pero no por ello de menos calidad. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom es una aventura sobresaliente y con un sabor muy especial que nos ha recordado tanto a las entregas clásicas de la saga como a las más actuales, recuperando sus fórmulas tradicionales y sazonándolas con la libertad que ha caracterizado a sus últimos juegos. Dos maneras distintas de entender esta legendaria serie que aquí se reconcilian para dar forma a un título muy pequeño y compacto que quizá no aspire a revolucionar la industria ni a elevar a los videojuegos como medio, pero con el que resulta imposible aburrirse. Precioso en lo audiovisual, ingenioso y creativo en lo mecánico y con un diseño inteligentísimo, el primer viaje canónico en solitario de la icónica princesa es toda una delicia que no debería ser tratada como un spin-off, sino como una dignísima y auténtica entrega principal de una serie que no ha dejado de recordarnos, juego tras juego, porque es leyenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!